El mambo es enfermedad Para bailar el pop, prefiero el mambo Como la poliomelitis, de todo ese encogimiento Así con el mambolitis, hay muchos cremecimientos El mambo es enfermedad, que vino en la actualidad Y yo me quiero morir bailando mambo Me gusta el ritmo del suelo, me gusta cantar viva Me gusta bailar el pop, prefiero el mambo El mambo es enfermedad El mambo es enfermedad Como la poliomelitis, que todo ese encogimiento Así con el mambolitis, hay muchos cremecimientos El mambo es enfermedad, que vino en la actualidad Y yo me quiero morir bailando mambo Me gusta el ritmo del suelo, me gusta cantar viva Me gusta bailar el pop, prefiero el mambo Es un algo caballero, mambo suave como gozo Mambo, 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 mambo Rico Rico Rómpelo muchacho Azul canegato ¡Viva el ritmo del suelo! ¡Viva el ritmo! 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 Mambo, 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 mambo